Desde este martes, Guayaquil vuelve a exigir el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos cantonales. La resolución de dos páginas del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal ha sido divulgada la mañana de este martes ante el repunte de casos de COVID-19. Por tal motivo, hemos sacado una nueva resolución que debe estar circulando en este momento, en donde se pide el uso obligatorio de las mascarillas en los espacios públicos cerrados. Básicamente, este requerimiento, vamos a pedir la ayuda de los centros comerciales, de los mercados y de las diferentes instituciones públicas y privadas. El doctor Carlos Farhad mencionó que en la ciudad el virus registraba una clara tendencia a la alza, iniciando hace ya varias semanas. Y nosotros como autoridades del municipio de Guayaquil, habíamos informado de que en Guayaquil el comportamiento de esta enfermedad marcaba una clarísima tendencia a la alza. Esta tendencia a la alza se inicia hace ocho semanas aproximadamente, se consolida hace seis y todavía continúa. Y cada semana tenemos un incremento de casos, entre leve y moderado. También indicó que en el reporte de la semana epidemiológica número 26, registraron 921 casos confirmados. Que culminó la semana epidemiológica 26, registramos 921 casos confirmados, lo que aproximadamente da una tasa de incidencia de 3.3 por cada 10.000 habitantes. El gobierno ecuatoriano ya había eliminado la obligación de usar mascarillas en espacios públicos y cerrados, como una manera de reactivar la economía. Pero unos municipios decidieron acoger parcialmente la medida. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.